Bueno, Gonzalo, desde anoche que no para de llover, hoy sigue, alerta naranja. Sí, se está cumpliendo la alerta que estaba vigente ya desde jornadas previas, incluso el día de ayer pasamos a alerta naranja, de amarillo pasamos a naranja, con lluvias fuertes en cortos periodos de tiempo, es la característica de estos fenómenos, no tanto con ráfagas de viento o actividad eléctrica que sí hemos tenido, pero no es el dato característico de estos fenómenos. El dato característico es la lluvia, se dio desde las 6 y 10 de la mañana a las 7, 36 milímetros, pero ya llevamos acumulados según el servicio metrológico 45,8 milímetros. Es un valor importante teniendo en cuenta que queda toda la jornada hasta última hora de la tarde con posibilidad de tener distintos fenómenos similares. Así que bueno, hay que seguir prestando mucha atención y manteniendo la precaución. Y si no me equivoco, también anuncian lluvias para el fin de semana. Sí, la inestabilidad comenzó ayer y está previsto que continúe hasta mañana, inclusive con lluvias y lloviznas y con alguna chance en el fin de semana, pero ya va descendiendo bastante la posibilidad. De todas formas, no tendrían la característica que tienen hoy. Las lluvias del día de mañana serían de característica de lluvias y lloviznas. El día de hoy es tormentas, algunas pueden ser severas. Se van a dar fenómenos de mucha lluvia en poco tiempo. Así que hoy es un día para mantener la precaución, evitar los traslados innecesarios, quedarnos en casa, salvo que sea extremadamente salir. Si salimos a hacerlo con previsión, con tiempo de anticipación, circular a baja velocidad. Ya en este momento los anegamientos que se están dando en la ciudad son a nivel de calzada, en algunos veredas. La única chance de que ingresen a un domicilio y termine complicando al vecino o al comercio es que circulemos a alta velocidad y generemos oleaje. Así que pedimos la colaboración en eso, en circular despacio y transitar a pie lo menor posible. Tratar de caminar lo menos posible por la ciudad en este momento porque puede haber inconvenientes de distintos tipos. ¿Qué reclamos han recibido y los anegamientos que mencionabas en alguna zona puntual de la ciudad que se van con mayor... Principalmente de anegamiento es lo que es centro, macrocentro, a nivel de boca de tormenta, de calzada, en algunos casos vereda, en algunos casos no solo la esquina sino la cuadra, pero en este momento los reclamos en su gran mayoría están enfocados en ese sector. ¿Y cantidades más o menos que también? Ingresados al 103 hasta el momento tenemos unos 15 reclamos, pero sabemos que hay muchos más que no ingresan, se va a estar haciendo un relevamiento también por cámaras, el número va a ir incrementándose a medida que va avanzando la jornada. Gracias. 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 Gracias.